Mauro, un cuento del tío interminable en tres episodios y con la utilización de esta banda delictiva de un cerrajero. ¿Cómo es la maniobra? Lo llama Nosvaldo, 93 años. Alguien, un integrante de la banda, se hace pasar por su hijo y le dice, papá, necesito ir a buscar plata a tu casa. Pero no puedo ir yo, va a ir un empleado mío. Hay una oportunidad única para comprar dólares, para hacer un movimiento financiero. Y Osvaldo cae en la trampa. Hasta acá, episodio 1. 11.58, un edificio en la zona de Las Canitas. Baja, Osvaldo, 93 años, fíjate la dificultad que tiene para caminar. Ya aquí fue captado, engañado en el primer llamado de los clásicos que contamos a diario. El falso argumento de, hay una oportunidad en el banco, tenemos que la plata de casa llevarla al banco para comprar dólares. No queda claro. Siempre es envolver a la víctima con una oportunidad económica. O con un acto de desesperación. Se viene el corralito, saca la plata a papá. Osvaldo cae. Nunca le cortan el teléfono, fíjate. Quien está al otro lado de la línea es el delincuente que lo está engañando. Y el que está en la puerta es el cobrador. Primera etapa, primer episodio, Osvaldo aquí paga un monto importante de dólares. Después nos contarán cuánto en esta primera entrega. Es un sobre con dinero. Pero los delincuentes se ceban, no le corta la comunicación el que se hace pasar por el hijo, a quien Osvaldo tiene en su oído, en el teléfono, y le sigue hablando. Y en el chamuyo se enteran que Osvaldo tiene más plata. ¿Dónde? En la caja fuerte del departamento. Con lo cual los delincuentes suben la apuesta. El que se hace pasar por el hijo, en esa conversación que mantienen, con Osvaldo ya subiendo en el ascensor. Cuando Osvaldo llega al departamento, el que se hace pasar por el hijo le dice, la información le obtiene en la charla. O sea, quiero ahora, papá, que me des más plata, la que tenés en la caja. La información la obtuvo ahí, en la conversación. 12-17. Lo mira con el andador. Baja, Osvaldo. Pero claro, tiene una dificultad. Osvaldo no tiene las llaves de la caja fuerte. Entonces necesita de la contratación de un cerrajero. Pero claro, los delincuentes le dicen, papá, el falso delincuente, al cerrajero lo contrato yo, lo busco yo, olvídate. Y en todo caso, si no voy yo, va tu otra hija a buscar al cerrajero. Es toda información que le van obteniendo en la conversación, que tenía además una hija. Y llega el cerrajero, porque Osvaldo cree que ese cerrajero fue contactado por una de sus hijas. ¿Pero el cerrajero es parte de la banda o es un cerrajero que contratan? Cerrajero que contratan. Que conoce tal vez a Osvaldo del barrio. El cerrajero va de buena fe a abrir la caja. Va de buena fe. Y sube con Osvaldo. Porque el cerrajero recibe un llamado de alguien que se hace pasar por la hija de Osvaldo. Y dice, sí, Osvaldo, lo conozco, que vive ahí en el edificio de Luis María Campos. Y sube. Hasta ahí el cerrajero no sabe que va a ser utilizado por una banda criminal. Primer acto del cerrajero. Aclaro. Primer acto del cerrajero que es utilizado por esta banda. Sube Osvaldo. Sube el cerrajero atrás. Y a todo esto, los delincuentes. Ya dos que le hablan al oído. El falso hijo. La falsa hija que es la que habla con el cerrajero. Ya dos integrantes de la banda. Y el cobrador, tres. Pero no termina ahí. Vuelve el cerrajero a las trece. ¿Por qué? Porque cuando el cerrajero abre la caja fuerte, Osvaldo, confiando que quien está del otro lado de la línea es su hijo y su hija, dice, chicos, ¿se olvidaron? La plata está dentro de un cofre que está dentro de la caja fuerte. Con lo cual, solo abrió la caja fuerte. Necesitamos que venga el cerrajero. O sea, el cerrajero abre la caja fuerte y se va. Y al rato lo llaman otra vez para que abra el cofre. El cofre. Y vuelve. Y vuelve Osvaldo. Abrirle al cerrajero. Les digo, es el cuento del tío interminable con un nivel de perversión y aprovechamiento de la víctima en extremo. Con toda la dificultad que tiene para caminar, la edad, el confiar que es tu hijo que está del otro lado, el confiar que es tu hija la que llama al cerrajero para que te abran la caja. 13-11. Miren lo que pasó ya de tiempo. Baja el cerrajero diciendo, bueno, listo, terminé. Alcohol en gel. Caja y cofre en el departamento. Abiertos. Osvaldo, abiertos. La plata todavía adentro. O sea, que vuelve ahora el cobrador y se lleva todo. Viene el cobrador. Lo ayudan el cerrajero a pararse. Osvaldo, que no da más. Que hizo cuatro y da su vuelta. Las veces que fue y vino, claro, con ayuda del andador, pobrecito, ¿no? Con movilidad reducida. O sea, nunca soltó el teléfono. Lo que creo es que los delincuentes, con el argumento de asegurarse el resultado de que Osvaldo entregue la plata... No, que no te dejan cortar porque además está la posibilidad que vos llames a tu familia, a tu hijo, ¿verdad? A tu hijo, de verdad, claro. Bueno, miren esta imagen. En el medio pasa gente. Primero despide al cerrajero, ¿no? Gracias, hasta acá, muy gentil. Nunca pensando que va a ser estafado. 13-12, casi en coincidencia con la hora que estamos al aire ahora. El último capítulo, el último episodio de este cuento del tío. Yo diría inédito por la característica y por la perversión. 13-24, llega el cobrador. Y baja Osvaldo. Y acá sí. Va a bajar Osvaldo con la plata. Que la lleva en una bolsa. Mano derecha. Mucha plata, ¿eh? Mucha plata. Después si la familia, el abogado lo quiere contar, hablamos de mucha plata. En dólares. Mucha. Baja Osvaldo. Se acerca. Pasa gente en la calle. Y como si nada, la gente no tiene ni idea de lo que está pasando. Osvaldo no tiene ni idea que lo están estafando. Y aparece aquel que apareció en la primera escena, en el episodio 1, que es el cobrador de la banda, que ya le había llevado un sobre con plata. Tercera vez que Osvaldo bajaba. En realidad cuarta. Y segunda vez que pagaba. Por una extorsión. Más que una extorsión, una estafa. Y ahí, fíjate, directamente al delincuente le abre un bolso y le dice, pone la plata acá. Delincuente que se hace pasar por un empleado y conocido del hijo de Osvaldo. Y Osvaldo paga. Pobre Osvaldo. En ese momento se consumó el robo. ¿Cuánto tiempo, cuánto al final pasó? Porque teníamos los horarios. Arrancamos 11.58, terminamos 13.24, estamos hablando 1 hora 32. Que lo tuvieron yendo y viniendo. Claro, lo enloquecieron además entre el llamado, subir, bajar, cerrajero, otra vez cerrajero. Pobrecito la confusión, ¿no? Miren, grábese la imagen. Osvaldo la víctima. El del medio es el estafador, el delincuente, el cobarde que estafa a un pobre abuelo. Este es el hombre que si usted lo conoce en el barrio, se lo cruzó, lo vio alguna vez, mándelo al frente. Este hombre es el que hay que buscar porque es parte de la banda. Tremendo documento que muestra un cuento del tío interminable. Estamos comunicados con el doctor José María Vera, que es abogado de la víctima de este cuento del tío. Doctor, buenos días. Gracias por atendernos de las historias más largas que vimos y de las más perversas, ¿no? Por la situación de vulnerabilidad, por todo lo que hicieron y por lo que robaron, finalmente. Sin duda alguna. La verdad que el hecho es terrible y se llevan los ahorros de toda una vida de trabajo, que es lo más lamentable de todo esto, ¿no? Doctor, ¿qué más pudo saber, más allá de todo lo que hemos contado, los datos que tenía Mauro, que además están refrendados porque hay imágenes, ¿no? Están los videos. Y por otra parte, ¿cómo está la causa? ¿Hay algún detenido? ¿Hay algún sospechoso? Mire, ha tomado nosotros, representando a la familia, hicimos la denuncia enseguida, después del hecho, tomó intervención un juzgado criminal y a su vez delegó la intervención y la investigación a la Fiscalía Nacional Criminal 5. Y lamentablemente, pese a los esfuerzos que hemos hecho, los escritos que hemos enviado, los correos electrónicos, poniendo a disposición las filmaciones que estamos aportando acá, no hemos tenido absolutamente ninguna respuesta y es una especie de doble injusticia, padecer la víctima y padecer el nulo servicio de justicia. La realidad es que sabemos el teléfono que se usó para operar tanto al señor Osvaldo como a la cerrajería para que concurra, participa la voz de una mujer también, son tres personas en total las que deberían estar en investigación, por un lado el cobrador que ustedes exhibieron ahí, esperemos que a través del programa podamos ubicarlo y después hay dos personas más, un masculino que llama, haciéndose pasar por el hijo y después una mujer que llama a la cerrajería, haciéndose pasar por un familiar de Osvaldo, pidiendo los servicios que brindó el cerrajero, que ustedes vieron, para abrir primero la caja fuerte y después el cofre que había en el interior de ella. José Mauro le habla, para verificar y sobre todo para alertar a otras posibles víctimas. Bueno, primero comparto su reclamo de que la justicia active esta causa, con todos los elementos visuales, telefonía que hay a la vista. ¿Cuándo fue el hecho? ¿Hace cuánto fue? Y del hecho llevamos dos meses, una investigación paralizada y los videos que se empiezan a conocer a partir de hoy. Dos meses es una investigación que nunca se sustanció. Claro, nunca arrancó. Sí, efectivamente. Ahora, te quería preguntar, ¿cuál es el verso exacto que aplican? Porque hay mucha gente que nos mira y le puede pasar y caer como Osvaldo. ¿Qué le dicen? ¿Cómo lo marean para convencerlo? Lo llama alguien que se hace pasar por el hijo, le dice, mira, estoy en el interior del banco, necesito que entregues el dinero que tenés ahí, te voy a mandar un empleado, y dáselo rápido porque estoy cerrando un negocio muy importante, no vas a poder creer cuando te lo cuente, así que te mando a buscar el dinero. Osvaldo, yo creo que también, como decías, Mauro, para mí nunca le cortaron la comunicación, jamás. Porque a su vez los hijos lo llaman para saber cómo está durante el día varias veces, además de irlo a ver a la tarde. Esta persona insiste, le manda y ahí se produce el primer pago. Lo llaman y le dicen, no, pero este es poco el dinero, o sea, hay más ahí en el departamento. Ahí Osvaldo le dice, sí, pero eso está en la caja fuerte, no tengo acceso yo ahí. Le dice, ah, cierto, me olvidaba, mandá a tu hermana, le dice. Entonces le dice, no, ella está acá conmigo, pero ¿cómo está con vos? Sí, sí, estamos los dos, estamos haciendo un negocio juntos acá en el banco, no podemos salir. Bueno, vamos a ver, te vamos a mandar un cerrajero para que abra la caja urgente. Y claro, el cerrajero vino, abrió la caja y ellos lo mantenían siempre en el teléfono. La cuestión es que el cerrajero produce las aperturas primero de la caja, después del cofre, y Osvaldo entrega el dinero en la forma que ustedes han visto ahora. Lo relevante para la gente es que cuando lo llaman para pedirle dinero, corte y que se comunique con su familiar. Que no mantenga la comunicación, bueno, está bien, ahí te voy a llamar yo, entonces ahí corta cualquier tipo de situación. Claro, claro, hay que hacer eso, enseguida cortar y volver a comunicarse con sus hijos de verdad. Doctor, tenemos entendido que el monto que se robaron es muy importante, no sé si está dentro de lo que usted puede contarnos o no, pero saber si tenían el dato de que Osvaldo tenía ese dinero puntualmente, que no fue al voleo. ¿Había algún estudio o alguien que había contado que ahí había plata? Todo eso se debería establecer con el devenir de la investigación. ¿Sabe por qué no vamos a hacer público estas cuestiones? Porque en realidad jamás nos convocaron de la fiscalía, pese a los llamados telefónicos, envío de correos electrónicos, oficios escritos que hemos mandado. Entonces está todo sujeto a investigación. Lo cierto es que eran los ahorros de una familia de trabajo que toda la vida estuvo en una posición económica normal o solvente y tenían a su padre que no quería ir a una residencia y estaba lúcido hasta ahí, ahora está internado. Como consecuencia de esto, cuando él advirtió lo que había pasado, evidentemente le produjo una descompensación porque fue atando hilos y demás y se dio cuenta de que había sucedido lo que pasó. Pobrecito. Y esto, bueno, lo mortificó tanto que está con una situación compleja ahora internado. Ahora que lo mire, no sé qué usted dijo al juzgado, sí, que si no escuché mal. Y de todo lo que tendría que hacerse de la investigación, no sabemos nada. Creemos, o sea, estoy convencido de que no se hizo absolutamente nada. Repita, repita, fiscalía fugado. Debe estar la denuncia aún durmiendo ahí el sueño. Fiscalía de Instrucción, perdón, exfiscalía de Instrucción. Fiscalía Nacional y Criminal Número 5 de acá de la capital. Ojalá que con este pedido que hacemos de acá, al menos nos respondan los mails. Al menos. Sí, la verdad que es terrible porque no solamente el dinero, el mal momento, lo que nos cuenta el doctor. Hemos vinculados, hemos pedido, he llamado al juzgado. Sí, y lo que nos cuenta el doctor del Estado de Salud. Sí, se ha ganado la imposición, ¿no? Padecer... Ay, fe, terrible. Sí, es terrible. La verdad que es una situación, un hombre grande, un trabajador de toda su vida. No, es una cosa. Por eso además queríamos contarlo por dos motivos. Primero, para tratar de agilizar, es increíble, ¿no? Que un medio de comunicación tenga que pedirle a la justicia que actúe cuando debería ser su leitmotiv y actuar en todos los casos y con la celeridad que cada caso requiere. En esta situación no está sucediendo. Y además por esto que decía... Sí, doctor, sí, lo escucho. Le hago una pequeña reflexión. Por ejemplo, las cámaras del gobierno de la ciudad tienen una duración en cuanto a lo que captan. Claro. ¿Me entiende? ¿Sabe lo que hizo la familia? Contrató los servicios de una empresa para que haga una investigación privada en el marco a lo que pueda acceder un investigador privado. Porque frente a la nula actividad de la fiscalía, entonces, bueno, en la desesperación la gente trata de averiguar y tratar de llegar a los responsables. Bueno, las cámaras de la ciudad yo calculo que ya han sido... Claro. No sé si es una prueba con la que podremos contar. Porque nos falta la calle. Porque digamos, tenemos al menos las cámaras del edificio que están a disposición. Hasta pedí que me digan de qué manera podía enviar las filmaciones. Me dijeron que presencial no. O sea, pero jamás me respondieron absolutamente nada. Por eso estamos acá. Es increíble. La verdad. Y además, otra de las cuestiones, más allá de este caso particular, hemos hablado en infinidad de ocasiones de estos famosos cuentos del tío. Por eso es tan importante contarlo, comentarlo, para que aquellos que están viendo no caigan. Decía el doctor muy bien. Cortar rápidamente la comunicación y comunicarse con el familiar por el cual se están haciendo pasar. Para chequear verdaderamente si ese familiar está llamando o no está llamando. Mirá, acá tenemos la imagen de este que es uno de los integrantes de la banda, que es el que fue a cobrar. Pero por lo menos hay dos más. Uno que hablaba por teléfono, se hacía pasar por el hijo. Y la mujer que después termina llamando al cerrajero. Bueno, doctor, yo le agradezco mucho. Y vamos a ver si con esto que estamos contando se acelera. Más que acelerarse, si la justicia y esta fiscalía hace lo que corresponde. Porque no es que estamos pidiendo que se acelere, sino que cumplan con lo que tienen que hacer. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.